¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de mi Jerko Dragon Lo que expliqué en el directo, puse puertas del mod del Nether y puse las cosas y listo Eso, lo que quiero hacer ahora es guardar el fur, un par de cositas Quiero ponerme con el Soundcraft a ver qué onda Y había un mod que era Voidic Arcadia, que creo que es este, ¿no? No, no Estoy en un aprieto porque ya no sé dónde puse cada cosa Esto es del Rustic, esto es del Reams Mira, voy a poner estas cosas Aquí, no me acuerdo dónde había puesto ese mod, esto lo voy a tirar El Fur, que es importante porque estuve matando lobitos fuera de cámara Lo voy a dejar aquí Esto aquí y esto aquí, son dos tipos de Fur distintos, no sé por qué Y este libro con Brutality 3, que creo que se le puede poner a las espadas What the fuck Esto es un libro encantado Caster, esto es importante porque es del Fatecraft y ahora que sé cómo hacer una de estas recetas Primero lo de Brutality, lo de Brutality me llama la atención Acá, esto Se le puede poner a un hacha Pero quiero ver si se le puede poner a una espada La cantidad de hachas que hay en este modpack es impresionante Voy a fijarme si funciona bien esto, sí Es impresionante Esto es del Vidra Reamsos Vidra Pero solo a las hachas se les puede poner Claro, porque aquí las hachas en esta versión hacen daño Antena Madre mía Voy a ver si de ponérselo al hacha Que no tengo hacha Tenía, pero sé que se me rompió XD Podría hacerme un hacha de Ah, pues Te voy a sacar varios de estos Bueno, 64 no, pero varios Y no me puedo hacer un hacha de esto Supuestamente se podía hacer cosas con esto Pero, no sé qué Zafiros Del Ice and Fire Yo recuerdo que se podían hacer cosas con zafiro Zafiro No Eh, hice Del Ice and Fire Creo que se podían hacer cosas con zafiro Eh, no Estas son las de escamas de dragón Kungle Eh, jungle Parece que no Ouch O sea que solo se puede traer Dear con aldeanos el zafiro No recuerdo No recuerdo que fuese así El modo O sea, yo recuerdo que había un escudo A ver Voy a poner Shield Había uno que se podía hacer con zafiro Este es de Este es de Soundcraft Pues Me voy a hacer un escudo No sé qué dicen Uno de estos estaría bastante bien Este es el Silver Me voy a hacer uno de hierro simple Que se hace así Con lingotes de hierro Y esto es Madera y un palo Así que vamos con eso Eh, vamos con madera Porque es hora de que tengo escudo Es más, creo que los escudos no tienen Esto es plata Silver Creo que es mejor el de Plata Eh, máxima protection 216 Uy, este 500 A ver, este es de plata Este es de plata No Este es de Plated Este es de plata Y el de hierro ¿Es este? Si, ese es el de hierro Y uno de diamante Me voy a hacer este Que es de Lingotes de hierro Pero yo había leído uno de Este debe ser Gilded Shield Silver Claro, es este 216 Y este Claro, me voy a hacer este Eh Unblock Damages Undead Blocks Vale Y esto Gracias Hola Bandy Un gustazo 12 33 1 Y ¿Eres tú el que le dio follow? Vale Voy a hacerme este Espero recordar los pasos Y esto no se hace con tierra Obviamente ¿Qué tal? Y Así empezamos el otro día Y después me dio Un poquito de miedo De miedo Leer Oh Yeah ¿Y eso qué fue? Ah, gracias Creo que Creo que es el de Creo que esas notificaciones Que me están Hosteando, ¿no? El canal O algo por el estilo No estoy acostumbrado A las notificaciones Del canal Y van a ver que cada tanto O vas a ver que cada tanto Pego un saltito Es del susto nomás Que Que cada tanto Me rajo Me rajo un sustito Pero nada No estoy poniendo música Porque estoy grabando Para YouTube Normalmente se pone música aquí Vale ¿Es esto lo que tengo que hacer? Sí Y ahora tengo que sacar Los lingotes de silver Madre mía ¿Dónde está el silver? Eh... Lingote de plata 1, 2, 3 y 4 ¿Vale? Vale Gracias por... Creo que ese hosteo Sin más Pero Gracias Eh... Ahí tengo el escudo Es este Tendría que haberme hecho Primero uno de hierro ¿Cómo se ve? Ahí va Y me tengo que hacer armadura Porque Estoy en la Mit Estoy en la Shit Vale Eh... Me voy a hacer Una armadura De tungsteno Ya que estoy ahorrando En ese material Que anda a saber Uno donde lo habré dejado Oh... En serio Tengo que repasarme Los bloques ¿Esto qué es? Este es el Boindic Arcadia ¿Y dónde dejé la...? Wow Aquí lo dejé ¿No? Sí Esto va Aquí entonces Y también Dije que quería La armadura De tungsteno Que tiene que estar Por aquí Esos son pociones Ramos Vithra No... No... Yes Bueno Pero me da solo Para los pantalones Tendría que ver Si me lo voy a hacer De esto Y esto es Tungstenore Me voy a fijar Si me deja Buena suerte Si me deja Sacar De aquí más Porque esto tiene Rompibilidad Eficiencia Fortuna Y es pivost Y estos tienes Tendría que buscar Un libro con suerte A ver si me tocó En algún momento Vale Esto lo vamos a dejar Para el hacha Eh... Un libro encantado Sin más Sumer Afinidad Acuática Libro encantado Libro encantado Me encanta que hay varios Que son solo libros encantados Entonces sharpness Mending Atracción Libro encantado Atracción Tendría que Simplemente agarrar Los libros encantados Y usarlos para crafteos Eh... ¿Qué estaba haciendo? Vale Voy a... Buscar Si me voy a hacer Unos pantalones Con esto Y me imagino Que Tendría que hacer Con algún otro mineral Que van a ser diamantes Si o si Una pechera No Un casco Podría buscar un casco arriba Aquí Es que justo Pechera Y botas Tengo Pechera Me la tendría que cambiar O por lo menos Reparar En cualquier momento O podría encantarme Esta pechera Y ver que pasa Vale Voy a encantarme Esta pechera Y voy a hacerme Un casco Que se yo De diamante Si de diamante Estaría bastante bien Si es que encuentro Los diamantes ¿No? Porque Aquí está Es que con este pack De texturas Son bastante raros Vale Y tengo que Ir a buscar EMC Hoy Y tendría que Buscar un libro Con auto smelt Lástima Que estos Libros encantados No los puedo desencantar Voy a probarlo Del círculo de invocación Que vieron Recién Quiero ver si Esto tiene Yo me acuerdo Que tenía Scorching Head En un par De encantamientos Pero bueno O sea Esto si lo pico Me da el oro Directamente Bueno Voy a cocinar esto Y Nada Para que no te quedarme Sin susteno Pero Más allá de eso Está súper bien Voy a irme A hacerme el casco Y directamente Me voy a la mesa De encantamientos Que por cierto Ahora en esta versión Para la Mesa de encantamientos Necesito Si mal no recuerdo El azul Peluche Uno Dos Tres Voy a sacar Diez Para los encantamientos Me voy para arriba Para el costado Y nos vamos para arriba A encantar Tengo que cerrar La parte de arriba De la casa Sé que hice En un lugar medio raro La zona de encantamientos Pero se supone Que yo aquí Voy a llegar fácil En todos los intentos Así que Además Tendría que haber llegado Por el otro lado Esto cuando cierre La casa Lo voy a hacer bien Pero Por el momento Es el apaño Que me hago Tengo 20 y pico Niveles de experiencia No sé dónde están saliendo Los huevos de gallina Pero Magic protection Y rompibilidad Tendría que buscar De llegar Primero a nivel 30 A menos De que Protección 3 Me da esto Y esto Me da Magic protection Pero claro Lo que quiero Yo hacer Con esto Es Sumarlo A la armadura Que ya tengo Así que no hay Mucho problema Y En cuanto a esto Me cambió Voy a esperar A llegar a nivel 30 Y voy a juntar Esta armadura Con la armadura Que tengo abajo Y nos vamos Para la mina No Antes de irnos Para la mina Vamos a agarrar Los libros encantados Que tenemos En la parte de abajo Y vamos a ver Que hacemos Con lo de Con lo de Caster Y también me gustaría Ponerle un H Hacerme un H Y ponerle El otro encantamiento Así que me voy a quedar Corto de niveles Hoy día De encantamientos Parece ser Ojo Y además Me urge Ya Hacerme Una armadura Bien Vale Esto Me lo como Porque es comida Al fin y al cabo No sé de dónde salió Pero Me mata No sé de dónde Están saliendo tantas Últimamente Pero Aquí supuestamente Estoy seguro Seguro más que nada Por la antorcha Esta que tengo Aquí arriba Me gustaría Esto casco Y esto Lo voy a juntar Con Esto Así Y así Y voy a tener Magic Protection Uno No sé por qué Burning Tom Magic Protection Ah No se puede tener Protección Más Magic Protection Parece que es mejor Magic Protection Voy a quedarme con la vieja De momento Y voy a ponerme la nueva Yo qué sé Voy a dejar esto aquí Voy a dejarlo de los pantalones De momento Esto lo voy a poner aquí Los huesos Y los pollos Qué sé yo De aquí nunca salen pollos Así que Voy a tirar Y No ha salido ninguno ¿No? Cercioramos Vale Me gustaría un libro Con Scorching Head Dijimos entonces Que podía utilizar Esto Para craftear O no ¿Dónde dejé El libro encantado? Ah Los libros encantados No Esto sí Esperen chicos Que me está moviendo La mesa Tengo para hacer Un enchanter Tengo para hacer Un enchanter Aquí Y esto se hace Con pollos crudos Y bloque De purpur Que el purpur Se hace Ah No, no lo puedo hacer todavía Básicamente no Vale Entonces vámonos Vámonos un ratito A la mina Eh Llevo comida No Voy a llevarme comida Lo de Los Lo de la comida Esa no Aquí tenía Claro Hay un mod Que tuve que sacar Y se ve que Las cosas de ese mod Trágicamente Desaparecieron del mundo Por lo tanto Si había un contenedor De ese mod En este mundo Ha desaparecido Junto a esas cosas Y Lastimosamente Ahí es donde Terminó Terminaron Todos mis insumos De ese lado De la casa Así que nada Lo bueno Es que ahora Tengo Tengo una espada Ya me acordé Que iba a ser Iba a ser Una Unos pantalones De tungsteno Ahí está Ahí está Y Y Ahí está Ahí está Listo Ya estoy Vestido Totalmente Para la ocasión Eh Lo que tengo Que hacer Ahora Voy a ver Si me puedo Cargar eso Ahí atrás Más que nada Para que me den Cosas Y Si te tiro Mejor No caigas en agua Perfecto La maté La maté Lanzándola Por el precipicio Que está al lado De mi casa Jaja XC XC Vale Tiene que haberme dejado Cosas por aquí Aquí Ven Y es Una forma Sencilla De conseguir cosas Voy a irme a un área Que no haya explorado Aún Eh Que va a ser Esta De aquí arriba Tendría que Lo que tengo que hacer Ahora es ir Hacia Allá Y girar un poquito Hacia el oeste Creo que ese recorrido Ya lo hice un par de veces Me llevo esto Porque es comida Y que se yo Alimenta Un poquito más Pero alimenta Así que Vámonos Tenemos que Encontrar Una cueva En lo posible Cuando vamos de grabación Rec Rec Vale Tenemos que encontrar Una cueva Eh Tenemos que encontrar Lugar nuevo Sin explorar Y el bioma nuevo Del Soundcraft Que últimamente No lo estoy encontrando Me voy a llevar esto Porque es un mod Que necesito Vale Aquí tengo Plantadas yo Las cañitas de azúcar Que debo de tener Varias plantaciones De cañas de azúcar Porque como saben Esta serie No estoy siendo El más regular Quiero ser el más regular Pero no lo estoy siendo Y Eh Lastimose Lastimeramente Se me ocurren Muchas veces O se me ha ocurrido Muchas veces El tema de plantar Cañas de azúcar Y debí de haber Plantado cañas de azúcar En algunos otros lados Y me he olvidado Pues eso Y debí de haber Cañas de azúcar Desperdigado Por un montón De lares Así que nada Tengo que irme En esta dirección What the fuck Esto es una Esto es una mina Las montañas Del lado de mi casa No las he explorado Para nada Es que soy tondo Men Que soy Tontísimo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Necesito fortuna En un pico Ahora que lo estoy pensando Vale me llevo Todo esto Y no se porque Están estas cosas Aquí Parece una Es Es Me voy a llevar Las vías del tren Porque en un futuro Vamos a hacer Vías del tren Que no las he hecho Mucho en mis series He de analizarlo Y he de saberlo Pero Creo que no Debo de tener Más el encantamiento De Scorching Head Porque debe Debe ser Del mod De que quité Pero en cambio He metido Un mod Bastante Interesante Para Para soslayar La falta Del otro mod Es que el otro mod Me dio un error De esos De esos Fuertesotes Aquí debe de haber Un spawn de arañas Me estoy metiendo En un burger en general Ese es el burger en general Vale Vale No se que me habrán dado Pero Ahí esta el Ahí esta el coso Salen partículas de agua Porque tendrían que salir Otras partículas Vale Pero Ahí esta Me quedo con Toda la experiencia Toda la experiencia Estoy viendo Para el costado Frenéticamente Además Estos Reiles Son Bastante MC Ahora que lo estoy pensando Así que Todo lo que sea De Minecraft Así que Tenga algún tipo De elaboración SMC Por Por los dientes Así que A mi me vale Y me vale muchísimo Me gustaría tener Eso De que Ese artefacto Que tu le metes Mientras caminas Cosas Y se transforman En MC Directamente Creo que existía No me acuerdo Donde Donde estaba Ni cual era Pero En algún futuro Lo tendré Y fliparé Fliparé bastante Vale Aquí tienen que haber Cofres O esto También Esto me interesa Muchísimo A mi Los azules De ahí atrás También Vale Todo esto Para mi Para mi Tengo No tengo espacio Vale Ahora si Ahí está Ahí está Vale Y vale No me gusta agarrar La terracota O la arcilla Que de este lugar Porque me escupa Mucho espacio Del inventario Al cuscuz Vale Creo que esto Ya se acabó No había nada Adentro Cosa que es De vez en cuando Puede pasar Eh Sigue arriba A ver Oh no 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 Ah claro Ya entendí Esta zona Es una de esas zonas En la zona Donde yo vivo Es una de las zonas Especiales Donde pueden aparecer Muchos de estos lugares Así que un cofrecito No estaría mal Es más Ahora me doy cuenta Que esto comunica Con toda la montaña Así que Esta Es más interesante Lo que yo pensé La zona donde vivo Ojo Ojo Menudo descubrimiento Que se ha echado Aquí en la mano Debe haber una Una araña A ver en algún lado Porque acabo de escuchar Eso Escuche A ti te escuché Queridísima amiga Araña Bueno No quiero que me peguen Esas porque Saben que estoy Mal de Gracias 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 No quiero que me peguen Saca Y parece que la hubiese llamado Vale Esto aquí no Lastimeramente Lastiquimera Bueno Voy a tratar de salir Ahora Que no sé por dónde Se sale Por cierto Y voy a tratar De ir A la zona Que dije Que iba No me maté Vale Porque hay iluminación Ahí Bueno No importa El tema Creo que estoy En el lugar Donde quería estar Es impresionante Lo grande Lo grande Que es esto Aquí abajo Llega bedrock Si tuviese respiración acuática Esto se cae todo Si mal no entiendo Se cae No Si 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 Cuando tenga respiración acuática Y Visión Submarina Nocturno Lo que sea que tenga que tener Me voy a meter Me voy a meter ahí abajo Y Voy a buscar diamantes O lo que sea que tenga que buscar Porque debe ser más sencillo Voy a quitar las partículas Porque me parece que me las he puesto Por accidente Opciones Gráficos Animaciones Todas no Vale Y ahora supuestamente No tiene que aparecer Es que Los sonidos Aparecen Raros En este minecraft Y no se porque Muerto No No Lo maté Lol Lol Vale Me vamos por aquí Eso es El Ha de Yurimita Eso de Esta sola Ah Estoy buscando En realidad El bioma De Soundcraft Y si puedo encontrar Eh Una bajada Cueva fácil Vale Voy a ir por ¿Qué me pegó? Un zombie Ahora los zombies Te envenenan Madre mía Tócate los Maribel Vale Es raro Porque esta zona de aquí Esta zona de aquí Se supone Uff Mucho enemigo por allá Eh No sé si me Si es buena idea A ver Por abajo Es que por abajo A ver Esperen 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 Que tal vez Tengo suertes Vale Voy a tratar Es que no voy a poder subir ¿Sabes por qué no voy a poder subir? Porque está mal Es como que se genera mal Esta zona Hija de tu madre Vale Ahora vengo Madera Vale Vale No mames No me pegues debajo del agua Nena Eso es ilegal Vale Y ahora ella No va a poder salir Japerra No me vas a poder pegar ahora Jaja Te tengo Sucia Vale Y ahora como Ahí hay una dungeon Vale Esa dungeon Creo que no la he explorado Lo cual está Super bien Y Vamos a verla Vamos a Conmoverla Interesante Estupidez que acabo de decir ¿No? Vale Ahí hay otra dungeon ¿Quién es este? Hola Animal Fet Trader Wanderfucker ¿Eh? Are you Trying to chat No señor Ojo Ojo Se me enojo ¿Te puedo meter a la dimensión esa? Vaya Entre Es que se me fue ¿Entró? ¿De verdad entró? Hostia Pues No sabía que se podía meter gente a esas dimensiones Pero bueno Ahí estamos Tengo que ir algún día A una de esas dimensiones No sé Cuando No sé dónde Esperen que Antes de meterme aquí Ojo Ojo Creo que me llegó una notificación de cero Vale Ahí hay varios lugares donde puedo encontrar pantalones Aunque me los crafteo Una pechera nueva de Tungusteno estaría bastante bien Por el tema de Esto ya lo explore No sé por qué me aparece en el minimapa Que Que esta zona no la había explorado Me voy a ir hacia el costado Que me dice que La explore menos Pero bueno Esta zona debe de ser la zona que agarre yo Para ir Para ir a buscar el bioma de Thuncraft antes Debe de ser ¿No? Porque Madre mía Estos son establos sin caballos Yo por aquí pasé creo Y a ver este Si entré No Tiene pinta de este No De este no va a haber entrado ¿Qué es esto? Esa es de crafteo Cofre Una espadita Que siempre viene bien Más Tungusteno Que ahora Que ahora sí Que ahora sí ¿Eh? Es de terracota Y oro Que no quiero Y en estos lugares siempre hay dos Pero se ve que no se hizo ahora Así que Ahí estamos Eh Quiero una cueva Natural No quiero tener que picar Para abajo Si me encantan estos Me encanta la generación de mundo Que me tocó Porque tiene He encontrado muchos biomas adversos Miren Este bioma Es nuevo prácticamente para mí Y creo que puedo entrar El tema es que Se generan esas cosas que ven ahí Que son muy molestas Bueno Un desierto al lado de un bioma de hielo Toma ya ¿No era que no se podían intercalar esos dos? ¿Qué es esto? Granito Toma ya Tengo granito ¿Y esto qué es? Andesita ¿Y esto qué es? ¿Qué es esto? Cinnabar No vaya Vale Me voy a llevar todo esto No me Ah Un grifo Pensé que era un dragón Y ya decía No otra vez No Es que cada vez que sale uno de esos dragoncitos Mena de hierro Compacta Comprimida Es mena de carbón Compacta Es esto Lo cual me da más menas de carbón Lo cual me viene bien Porque son carbón Básicamente Así que las voy a poner Vale Y ahora Las pico Perfecto Perfectísimo 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 Vale Ahí hay dos Mini dungeons Me voy a meter Por si las moscas Quiero despedir el episodio En una cueva Pero no voy a poder Mini Cuando digo mini Es mini No me des más dungeon Porque la rompo Que se yo Vale Tenemos Esta cabeza De dodem De dodem Que La quiero Vale Y además Tengo nivel 30 De experiencia Lo cual era una de nuestras metas Vaya por dios Vale Vale No hay más Vale Vamos a salir de aquí No sé dónde está el dragón No lo quiero saber Voy a meterme Voy a huerecerme En un lugar Es una de esas plantitas Asquerosas Lo que me pegó Ni dragón Ni leches Mira dónde está el cabrón No me tires un bolazo Porque te reviento Pavo Vale Vale Déjenme ver Un minutito Quiero ver Vale Te está Alojar Vale Eso es alojar Ojo Vale Un cactus de desierto Vamos a meternos por aquí Ojo Esto Vale Cueva Voy a meterla en Cueva Directamente Así terminamos este capitulín Y vamos al siguiente Oh Bueno Dice Cueva Dice un pedazo de mierda Eh Nada Nada Una cueva Una cueva sin más Estoy viendo por si Hay algún atajo por arriba O algo Pero no Parece que no Esto sí es Cueva Esto sí Así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho Este capitulín de mi Harco Dragon De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente capítulo Donde habrán muchas más aventuras Hasta la próxima Chau chau